A continuación veremos cómo una persona con discapacidad física no se ha detenido en la vida y esto no ha sido un obstáculo para que pueda seguir hacia adelante y cumplir sus sueños y metas. A continuación veremos cómo una persona con discapacidad física no se ha detenido en la vida porque realmente se sabe manejar delante del pueblo. César Jerónimo, señores, con nosotros. Un aplauso para él. Vamos a dejar que se presente, que nos diga su nombre y vienen un sin número de preguntas. Clan King para ustedes. Y otra cosa, Moreno, espérate. También tenemos que recordarle al público que estamos grabando fuera del estudio, pues se escuchan pa' de bullita, pa' de ruido también, tienen que echansear y no hay. Ellos saben, nosotros somos los papás de los improvisadores. Vamos a esto. Ellos lo saben. Preséntate, César, tu nombre. Bueno, mi nombre es César Jerónimo. Y nada, vamos a ver el flow. Vamos al flow, vamos al flow. César Jerónimo con nosotros, señores. Una lección de vida. Para mí es el nombre que esta entrevista tiene. Un saludo para la gente de Venezuela, México, Ecuador, Perú y Argentina. Nos están apoyando a otro nivel. Un saludo para nosotros mismos los dominicanos. Y vamos a meter manos con esto. Vamos a romper. César. Mete manos, Joan. Tú sabes que esto siempre haces. Esto siempre haces. Bueno, en realidad esta entrevista nosotros queremos que les sirva de, vamos a decir, a muchas personas que tengan discapacidad física. De esto se va a tratar principalmente de esta entrevista. César, vamos a conocer un poco de tu historia. Nosotros queremos que tú nos digas cómo fue tu infancia, cómo tú no puedes redactar tu infancia. Bueno, Joan, te voy a responder lo que tú dijiste del primero. No es lo físico, sino lo mental. Sí mismo es lo mental. Todo lo que uno va a hacer tiene que programarse mentalmente porque hay cosas que nosotros las podemos hacer. Pero si nos encerramos mentalmente, pues más que podamos, no vamos para ningún lado. César, tú tienes la razón. Todo erradica en la mente porque cuando al cerebro se le acabó el oxígeno se muere y el cuerpo puede estar temblando. Los negros pueden estar funcionando. Aunque el cuerpo después desfallezca. Pero hay un pero y el pero es el siguiente. Tu infancia. Para nosotros no nos da vergüenza decir que era una persona con discapacidad porque sabemos que no la tiene, que solamente es mental. Porque ya tú lo has dicho, tú has hecho cosas que para mí, por ejemplo, una vez te grabé bateando, ¿te acuerdas? Y yo dije, coño, ¿y cómo lo haces? Entonces no hay barrera en lo físico para ti, mucho menos en lo mental. Entonces quiero que tú nos reabunde un poco en esa parte. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia desde niño? Bueno, yo crecí viviendo una vida normal. Yo nunca tuve problemas ni físicos ni mentales. No me llegó a la mente que no podía nada. Llegó una cosa que al principio no podía. Con el tiempo la iba desarrollando. No tuve ningún inconveniente con eso. Resolver nada. ¿Alguna de esas cosas que tú dices que te hacían difícil desarrollar? ¿Puedes mencionar alguna, aunque sean dos? Bueno, no es que eran difíciles. Sino que en ese tiempo no tenía como la capacidad mental para realizarla. A medida que tú fuiste creciendo y tú veías a los demás niños y tú lo veías que estaban con todo de su parte, de su cuerpo completo. Y tú veías que a ti te faltaban quizá los brazos. ¿Cómo tú te sentías? Bueno, esto te digo la verdad. A mí nunca me llegó a la mente eso. Nunca, por un Dios que está en el cielo. Yo nunca me fijé de que... O sea, ¿no te has fijado? No. Y más me ha fijado yo en otras cosas que en eso, que de las extremidades, las extremidades superiores que son los brazos y la inferior que es la pierna. O sea, nunca me fijé en eso. O sea, realmente, para nosotros ha sido más una dificultad verte que lo que tú sientes y piensas. Que lo que yo siento. Me pasé ahí. Señores, sí, pero aparte de eso, mira, tenemos una sociedad en la cual desmigra. ¿En qué sentido? Hay gente que te ve, que por tu color te trata de una forma. Hay gente que te ve y por tu aspecto te trata de otra. Existe el bullying. Estados Unidos es uno de los países con más bullying en el mundo. El bullying aquí es como un tigreaje. ¿Qué es lo que hemos hecho de los míos? Son bullying. Pero que nosotros lo hacemos en tigreaje, en macanería, y pasa como que es una macanería. ¿Tú has sido víctima del bullying? Sí. ¿Ya no lo hay? Sí. Muchísimas veces, pero yo nunca le hice caso. Hay personas que te han metillado. Sí, sí, sí. Pero te digo que hay que estar preparado principalmente mental. Y yo siempre estuve preparado, inclusivo. Déjame ver en la escuela. Ok, tú estudiaste, ¿verdad? Tú estudiaste. Claro, yo soy bachillerato. No, no, no. Párate. Empieza abajo. Abajo. No digas que tú eres, porque eso va a ir escalando. Escalando. Bueno. Estudiaste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué edad tú tienes? Yo 21, recientemente cumplido. Yo escuché que tú tuviste problemas para entrar a la escuela. Para entrar a la escuela. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Explícanos esa parte. Director, vamos a decir el nombre. No, no, no. Yo lo voy a decir personalmente. No, 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 no. Sí, yo personalmente, yo lo puedo decir. Bueno. Yo no lo conozco ni siquiera. Yo lo puedo decir. Hay un director, o hubo un director en la escuela, que no te quería desentrar. A la escuela. ¿Cierto o falso? Sí, no, solo que no me quería desentrar. Tal vez que él creía que por mi forma, no sé. Él lo veía así. Iban como a abusar de mí, física. O sea, él no lo veía por un mal. No, no. Lo veía por un bien para ti. Sí, que prácticamente te estabas cuidando de que los demás niños te hicieran bullying o algo. Como dice, para mí un mal necesario. O sea, era como para que tú no vayas a caer en depresión por algún bullying o algo que te hicieran los demás niños. Sí, sí, sí. Él me vino aceptando a mí ya cuando yo tenía prácticamente seis años y como cinco meses. Pero ¿por qué no te sentó y te dijo, mira, por esta situación yo no quiero que tú entres a la escuela o esperemos un chingado de edad? Quizás te podemos pasarte de curso. Porque creo que lo mejor para una persona que se siente en el diálogo, porque así yo lo entiendo, pero simplemente, no, tú no vas a la escuela, tú no puedes entrar, no te vas a inscribir. No, él no me dijo eso a mí directamente porque yo era un niño, yo no sabía nada. Yo me vine dando cuenta que yo, ustedes ya están de la escuela, cuando vine teniendo uso de razón, ya tú sabes, mientras iba creciendo. ¿A quién has entrado en la escuela? Como te dije, a los seis años y como cinco o cuatro meses por ahí. Ok, César, entraste a la escuela. No podemos negar ni ocultar que tiene una gran diferencia a los demás niños. ¿Cómo eran los demás niños? ¿Se quedaban observándote así muy seguidamente? ¿Ellos se fijaban mucho? Fue tu centro de atención. Un centro de atención, exactamente. ¿No te molestaba eso como que se te quedaran mirándote mucho los demás niños y cosas así? Sí, al principio sí. ¿Molestaba? Sí, porque a mí no me gusta mucho que me miren. Porque tú tienes una convicción de que tú estás normal. Claro. Entonces tú te haces la... No, porque yo creo, ¿sabes? Para mí no todo es normal, pero... Pero tú tienes la convicción de que tú estás bien. Claro. Entonces cuando alguien te mira, que quizás tú estás lejos, tú estás lejos de por qué te estás mirando porque no es tu prioridad, como tú lo has dicho. Tú te sientes incómodo porque me miras. Entonces hay muchos factores. Por ejemplo, pasaste a la escuela. Sí. Bachiller. Claro. De los mejores, bueno, Joan está ahí que puede... Buenas notas, toda la vaina, pelear con los directores. Hay tipos que ponen a las mujeres en el perreo. Sabemos todo de ti. Tú dices que tú dejas saber lo que tú crees, lo que tú quieres, por ahí venía que se sabe. Y actualmente estás estudiando, saliste de bachiller, ¿verdad? Saliste junto conmigo, el mismo curso. ¿Seguiste estudiando? Claro, inmediatamente me inscribí a la universidad. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniero en agrimensura, o sea, agrimensura. Ok, ya ustedes saben. ¿Cuántos semestres llevo? Llevo prácticamente tres semestres. ¿Otro mundo, la UAS? Otro mundo. Yo soy transportista de una asociación y yo sé cómo se maneja la UAS. ¿Has hecho bullying ahí? ¿Te han hecho bullying? No. Normal todo. Normal. Tú sabes que yo a veces me sorprendo con el comportamiento del estudiante de la UAS. Porque no sé si es que están a otro nivel, pero tú puedes llegar con la pinta madura, tú puedes llegar en el carro más bacano y como que nadie está pendiente de eso. Sí, es que eso ya es otra cosa. Ya nadie está pendiente de eso. Todo el mundo va a lo suyo. Todo el mundo va a lo suyo a estudiar. Todo el mundo tiene un objetivo ahí, que es ahí mismo. ¿Has tenido algún problema con profesores de la UAS? ¿Alguna? ¿Alguna diferencia de que te dicen a mí esto? No, el único problema que yo tuve con un profesor de la UAS y fue dando una clase virtual, que no fue un problema a mí. Tampoco de ya fue algo que quedó de pasar. ¿El sistema? Sí, ahí voy. En estos días yo estaba tomando unos exámenes y eso, también tiempo de exámenes. Y el celular, por causa de Dios, se me dañó mediante un examen. ¿No podemos hacer nada en ella? No. Yo no le puedo decir al profesor que me pasó eso porque no me lo iba a creer. Nada. El celular se dañó. Yo inmediatamente recorrí ahí de mi hermana. Yo tenía, porque yo sabía que iba a pasar el celular, ya no estaba en buena condición. Los números de algunos estudiantes anotados en un cuaderno, inclusive del mismo profesor. ¿Para ver eso? Claro. Pues inmediatamente de que pasara eso, yo estaba ahí de una vez. Yo le dejé saber al profesor. Él no lo tomó en cuenta eso. Y le dije saber otra manera de yo coger el examen en el extraordinario. Y él me dijo que no, que ya yo dejé de tomar un examen. Por un examen que yo dejara de tomar, ya la materia ya la quemaba. César, actualmente tú eres un estudiante universitario. ¿Estás trabajando tú actualmente? Ahora mismo no. Pero yo tengo entendido de que tú has trabajado. Vamos a decirle al público y a la gente que nos están viendo y que tienen interés en conocerte. ¿Cuáles son esos trabajos que tú has realizado? Bueno, yo soy de tecnología, o sea, de computadora. La hermana mía atendía en bancas, las dos. Bancas aquí en Dominicana. ¿Tú fuiste ayudante? Sí, yo se la atendía. Eso es como allá afuera, de hacer jugadas y apuestas y eso. Aquí otra jugada. Yo se la atendía a ella. Yo sé bien manejarme en eso de lo digital. También he atendido colmado, bodega. Se pesa el arroz. Comprado de arroz. Señores, no pesa arroz como ustedes creen, un colmado. No. Cuando es un saco grandote, un peso análogo, que nada más lo entienden que está pesando. Eso tiene un sinnúmero de complicaciones. Eso no puede quedar falso. Eso no puede quedar una goma en el aire. Porque si no, te da otra pesada. O sea, pesando arroz en cácara. Sí, sí. Ese arroz que se lleva a la factoría, ese es el cual yo lo peso. Y de ahí lo montan en camiones directo a la factoría. César, me llamó un poquito la atención lo de la explicación al profesor. Quiero hacer un llamado a Joel, nuestro amigo Joel Martínez, San Francisco de Macorís, presidente de la Federación de Estudiantes, mi hermano. Para esas cosas, se reportan, se le dice al profesor, nuestro hermano Joel, cualquier cosa que pase, que sea, que no sea tu culpa o que el sistema te falle. Si usted se habla conmigo, yo voy a hacer hablar con Joel. Joel, mira, está pasando esto. Porque bien sabemos que todo tiene un bajadero. Claro. Y yo no soy de los que cree que es lo que yo diga. Si el teléfono hubo un fallo y si tú le explicas al profesor, ¿por qué no tomó una consideración? Entonces, Joel Martínez, de los míos, sabe lo que hay que hacer. Y, no, yo te digo algo. Yo tomé esa materia porque yo quería pasarla y yo estaba 100% dispuesto a pasarla. Si yo no voy a hacer algo, mejor yo decido no. Yo no lo voy a tomar ella. ¿Tú entiendes cuando tienes que hacer algo y cuando no? Claro. Si tú no lo puedes hacer, tú entiendes que no puedes, tú dices. No, lo paro ahí. Lo paro ahí. Entonces, he trabajado en bodega, pesando arroz. Todas esas cosas, universitarios, bachilleros y las mujeres. ¿Tienes tu noviecita por ahí? Quémalo, quémalo. Hay unos tigres para los homos. Es que quemarlo. Lo importante es que yo siempre la he tenido. Date un nombrecito ahí. No. ¿Qué más hay? No, eso no. ¿Tienes novia actualmente? Actualmente. Una noviecita, una vainita que no es un embullo, una novia. No, yo tengo, a decir, ¿cómo se dice? ¿A qué agarro? Un embullito que tiene, un embullo. Un embullo. Novia hace dos meses y como 15 días que ya ni hablo con ella. Chacha. César, yo tengo una pregunta que quiero hacerte. La personalmente yo me interesa saberla a mí. Y yo quiero saber si todavía en la actualidad hay actividades que se te hacen difícil realizar. Te voy a poner un ejemplo. Por lo menos, ponerte un pantalón. ¿Se te hace difícil actualmente? No, no. Nada de eso, de los diarios que yo hago. ¿Tú mismo te viste, César? Claro. Y te bañas y tú mismo, no hay que bañar y no lo haces. Todo, todo, todo. Por ahora mismo, ¿qué me hacen a mí? De lo personal, nada. Nada. O sea, no hay nada de que hay que hacérselo, lo haces a tú. Toda tu actividad y todas tus cosas, lo realizas todo. No, inclusive que si yo tengo hambre, yo mismo preparo mi cosa de comer. Aunque sí, tú, bueno, cocinaros, vamos a comer, bacán, ok. Pero si tú tienes hambre y no hay nada, tú me vas a comer de una vez. Yo preparo mi cosa de comer. Tú cocinas arroz, tu frío el plátano. Todo eso. Frío el huevo. Ah, pues loco, un chef. No, no, yo le meto más. Y yo que no me hace freír plátano. Y lo quema. Qué batalla. Hermano, mire. Yo siempre digo y creo que la superación, un 80% depende de nosotros. Hay un 20, eso lo vamos a dejar al público, a los amigos, a los hermanos, etc. Es un número mío. Yo sé que tú te has superado en muchas cosas. Porque yo sé, tú no me lo has dicho, que tú te has puesto metas en tu vida. De cosas que tú quizás cuando estabas más chamaquito, yo no las puedo hacer porque yo llego allá. Mencióname una de esas. Bueno, hay muchísimas. Mencióname un par de dos. Mencióname una de esas. Hay muchísimas. Yo, hay cosas que son personales, otras que se pueden decir. Una de ellas, gracias a mi hermano, no amigo, porque ya pasan de amigo, está en un nivel más complejo. Jeffrey Germán, Jeffrey 18. André Almonte, aquí lo conocen como Popey. Popey estudió conmigo desde preescolar. Pulsamos juntos hasta tercer curso, si no me equivoco. Ahí no se paró el destino hasta quinto, creo que fue. Yo en preescolar. Por mi, no sé, por mi informe, tal vez no estaba preparado mentalmente. No podía ir al baño solo. Y yo le pedía permiso a la profesora y ella inmediatamente sabía que eran dos permisos. Dos permisos. Uno para ti, uno para el componente. Uno para mí, uno para él. ¿Cuál era de las horas que iba contigo? ¿Era Popey o Jeffrey? ¿Cuál era que te acompañaba? En la escuela era Popey. Era Popey. Yo estaba allá, tenía que ir al baño. Profe, voy al baño y ella ya sabía que si él no iba, ahí había otro que fue el amigo mío también, que Melvin, Kaka. Si Popey no iba, era él que estaba ahí disponible. Actualmente, a la actualidad, ¿ya tú puedes ir al baño a hacer tus necesidades solo, sin ayuda de nadie? Claro, claro. Sí, por eso con la pregunta, había metas que tú te proponías. Sí, que yo no podía. Que no podía hacer, ya hoy las hacen. Sí, sí. Gracias a Dios. Entonces, esos amigos, tenemos que exaltarlos. Mira, hay personas que, yo ando en la calle todos los días y veo cosas que la gente puede ayudar y no lo hace. Yo me he propuesto en mi vida, en lo que yo pueda ayudar a alguien. Oye, ahí. Entonces, esas personas que te ayudaron en ese momento, ¿tiene una palabra para ellos? Bueno, no, siempre no vas a ver la palabra. Dedíqueles una. Amor, lealtad. Siempre con ellos. Crecimos juntos, sin tener nada y vamos a seguir hasta que lo tengamos todos. Esa es la actitud, esa es la actitud. César, yo quiero que tú me digas si hay algo que en algún momento te molestó, vamos a decir, sea hasta por tu discapacidad, como que alguien te quiso humillar o algo que de verdad eso te lastimos. Aunque tú no lo dijiste en el momento y lo diste a sentir, pero que dentro de ti eso te molestó y tú todavía dices, diablo, ese loco se pasó ahí. Bueno, hay cosas, pero creo que son una persona, creo. No hay una que tú puedas decir, por lo menos, mira, me pasó esto y esto y esto que me lo hicieron y en ese momento me dolió, ya si pasa ahora no me importa. Hubieron, pero no cosas que se digan muy profundas, cositas normal, incluso en la escuela. ¿Para ti no hubo escalado de esas cosas? No, que eso era momentárea por el momento, pero después se olvidaban. Nunca le tuve como un rincón, un consentimiento, nada de eso. Cabe decirse, esa que tú te montas los motores normal. La gente, la gente, el que no te conoce, que va a ver esta entrevista. Ay, escúzame, escúzame, escúzame. La única cosa, y no fue que fue imposible para mí, la única fue manejar motor. Y fue porque yo me propuse a no aprender. ¿Tú te propusiste a no aprender? A no aprender. ¿Por qué es eso? No sé. ¿Pero lo sabes manejar? ¿Tú lo das para la noche? No, yo no sé manejar motor, vehículo o sea. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Bueno, está ahí. Claro, puedes buscarlo en TikTok. César Jerónimo. ¿Dá tus redes, ¿dá tus redes? César Jerónimo está en TikTok, también en Instagram, como es allí. 0-1, en TikTok también está así, si no me equivoco, es allí 0-1. Pero vamos a poner, vamos a poner un banner para que la gente vea ahí. Sí. Eso fue lo único que como, pa, me frizó. No, no me llamó la atención. Diga, andá ahí delante. Ah, detrás, una volante. Una volante. Sí. Me di cuenta, no va dentro. Bueno, señores, la vida, nos quejamos, tenemos que decir, yo me he quejado en algunos momentos. Pero yo soy de los que digo, que Dios, sobre todas las cosas, tiene propósitos sobre nosotros para inspirar a otros. Yo quiero que tú le des un mensaje a esas personas que quizá no están discapacitadas realmente, que solo es una apariencia física, y que con la mente, como tú has logrado superar tantas cosas, le doy un consejo a él. Bueno, y te lo vieron, ¿verdad? Él buscó el agua, la destapó y se la bebió. ¿Te lo vieron? Lo único que yo le puedo decir que no es lo físico, sino lo mental todo es lo que tú te propongas. Yo desde un inicio, desde que yo tengo uso de razón, no le he dado mente a mi capacidad. Y eso yo crecí así. Logrando muchas cosas. Sí, porque tú naciste así. Claro. Logrando muchas cosas. Sí. Escalar en la sociedad. Adaptándome. Al sistema. Al sistema. A un cambio que, pues más que uno lo quiera, todos cambiamos. Hay cambios. Hay cambios. Más que uno lo quiera. Y nada, que no le paren, que todo es mental. Yo tengo una frase de un presidente que está fallecido, ya o sea muerto, Juan Bosco, que a él le preguntaron, ya en una edad avanzada, que con esa edad, ¿a qué iba a ir al palacio? Y él le respondió que no iba a encetar la aguja, que no iba a encetar la aguja, que todo estaba aquí. La aguja la ves hasta otro. Claro, que para eso está otro. Y nada, que todo es mental, que no le paren a nada. Y la vuelta de Dios. Esa es la vuelta de Dios. Bueno, señores, cualquier tipo de inquietud, no sé si tú quieres hacer un llamado a alguna institución, a algo. Tú tienes una prótesis en un pie. Yo personalmente te enfaticé en eso en el camino. Tú me dijiste, yo quiero hacer un cambio de prótesis cuando me toque. Hay mucha gente que puede, que tiene la posibilidad. O sea, si tú quieres o vas a pedir una ayuda para tu prótesis. ¿Somos abiertos? ¿Somos open? ¿Verdad? Claro. Cuando toca el tiempo ya, que es a cuatro años que me la ponen. Tengo tres años y dos meses. Sí, fue en agosto de hace tres años. ¿El 2020? Sí, agosto de 2020. Ya en este próximo año me toca el cambio. Y si se puede. Si quieres aportar, está abierto, señores. Una pregunta, espérate, Moreno. Por lo menos yo no sé, y hay mucha gente que está viendo la entrevista y tampoco saben, ¿qué cuesta una prótesis de esa que te ponen a ti? ¿El precio? Bueno, el precio es un poquito alto. Poco para mí. Para ti también. Y para Moreno puede ser. Eso ronda entre los 50.000 y 60.000 pesos. Porque siempre van avanzando. Y el precio va aumentando también. O sea, mientras más pasa el tiempo, la prótesis es más grande. Y mientras más grande, más grande el precio también. Claro. La primera que me pusieron fue a los siete años. Como te dije, que fue después que entré a la escuela. Esa, la primera que me pusieron fue siete mil pesos. Oye, yo tenía siete años, siete mil pesos. Porque costó siete mil y pico. ¿Y la segunda te acuerdas? No me acuerdo el precio. Sí, pero tú me dijiste que en especial tú querías una ahora. Que tú puedas doblar tus rodillas. Sí. Que tenga el movimiento. Claro. Y yo sé que hay muchas instituciones en este país. Yo he ido a una que eso es lo que ellos hacen. Prótesis. No me acuerdo el nombre. Lo vamos a citar. Yo lo voy a buscar. Lo vamos a citar. Si quieren hacer un aporte a una prótesis, estamos abiertos. Si el tiempo se cumple o no, estamos abiertos para eso. Y todo el que quiera hacer un aporte a esta prótesis, estamos abiertos. Señores, un aplauso para César Jerónimo. Una lección de vida es el tema de esto. Y antes de cerrar, espérate, Brian, quiero decir algo. Si hay alguna persona que está viendo la entrevista y no tiene ningún tipo de discapacidad física y conoce a alguien con discapacidad física y quizás se sienta menos por su situación o lo que sea, yo quiero que le manden este video y se lo enseñen porque aquí tenemos una persona con discapacidad física pero no mental, es una persona que trabaja, que estudia y que no tiene límite en su vida. Así que este video le puede servir de inspiración a cualquier persona que quizás tenga una discapacidad. física, que le falte un pie, un brazo y tiene su casa trancada en la habitación cuando viene a ver a estar pensando quitarse la vida. Y hay muchos que no tienen la discapacidad física. Están completos todos y mentalmente están bien, también. Ya vemos personas que estamos completos y estamos diciendo que ha hecho chau. Tiene su discapacidad, está estudiando, trabaja y está realizando su vida misma. Así que ya ustedes saben, hasta la próxima. Clankin' Pocah. Clankin' Pocah.